Si yo te perdiera sería el culpable De haber destrozado una ilusión que yo porqué Si un día me olvidas seré Y a mi corazón nunca jamás perdonaré Nunca, nunca debes tú dejarme Nunca debes olvidarme Si al fin no te pierdo me moriré Si un día me olvidas seré Y a mi corazón nunca jamás perdonaré Nunca, nunca debes tú dejarme Nunca debes tú dejarme Nunca debes olvidarme Si al fin no te pierdo me moriré Si un día me olvidas seré Si un día me olvidas seré yo el culpable Y a mi corazón nunca jamás perdonaré Si un día me olvidas seré yo el culpable Si un día me olvidas seré yo el culpable Si un día me olvidas seré yo el culpable Si un día me olvidas seré yo el culpable